Este proyecto que elevamos al Consejo Superior en mayo de este año se fue trabajando durante mitad del año pasado y principio de este año es para modificar la resolución vigente que la resolución vigente obliga a los becarios de organismos de ciencia y tecnología a realizar colaboraciones docentes en la universidad pero nosotros creemos y presentamos una propuesta superadora en lo que a nosotros respecta, esta propuesta la elaboramos entre muchos becarios y becarias para tener en cuenta o utilizar estas colaboraciones docentes para lo que es la formación docente de los estudiantes de posgrado hoy en día como se están realizando las colaboraciones docentes primero que en las distintas facultades hay distintas realidades respecto de la aplicación de la reglamentación vigente y después que en donde más se están implementando este tipo de colaboraciones no tienen de respaldo un plan de formación entonces simplemente como si fuese una asistencia técnica a las cátedras simplemente entonces no hay una formación docente como nosotros lo creemos entonces lo que planteamos justamente en este proyecto es eso es elaborar un plan de formación con un curso de posgrado que sume créditos para las carreras de doctorado un curso de posgrado para formación pedagógica y después que esa formación que uno adquiere en el curso de posgrado pues pueda aplicarla en el aula nosotros planteamos dos cuatrimestres la Comisión de Consejo Superior recomienda cuatro cuatrimestres así que bueno vamos a estar trabajando en eso para ver cuál es lo óptimo para poder llevarlo a cabo lo que no se discute es que sí es necesaria la formación docente como parte de la beca que tienen en Ciencia y Tecnología claro porque lo que nosotros vemos digamos es que una gran mayoría de los becarios y becarias que se terminan doctorando después terminan como docentes de la universidad entonces creemos que es necesario un plan de formación docente para que aquellos becarios que se terminan doctorando ingresando como docentes a la facultad tengan una formación pedagógica que después lo ayude en lo que es su carrera docente el paso a seguir ahora es la modificatoria integral de aquella resolución de 2004 claro la idea es presentar un proyecto resolutivo a partir del proyecto que nosotros habíamos realizado para modificar completamente esa resolución obviamente presentando algo superador que le sirva tanto a la institución como a los becarios y becarias de organismos de Ciencia y Tecnología Música CC por Antarctica Films Argentina